Hola, ¿cómo les va? 3 de julio, los últimos días, los últimos días del año tormenta 2 y estamos en la energía dragón en el tono 6. El dragón es una energía que nos invita a arrancar cosas nuevas, es impulso, es expectativa, es iniciar, es arrancar, es registrarse. Ojo que puede haber algo de celos o el dragón es de monitorear mucho y también de dar, digamos, contestaciones un poco fuertes, ¿no? El dragón es súper memorioso, se acuerda de todo, entonces se acuerda de lo que lo prometiste y de lo que no cumpliste también y puede ser un día de pasar factura. Pero también es una excelente jornada para arrancar cualquier tipo de emprendimientos, inauguraciones, todo lo que comienza en Día Dragón es con éxito asegurado y también como es el útero gestor, un buen momento para quedar embarazadas o buscar ese bebé deseado. Beso grande, nos vemos mañana.